La motivación tiene que ver con todos los procesos que dan energía y dirección al comportamiento. ¿Cuáles son las razones que nos mueven para hacer cosas? Muchas veces pensamos que para motivarnos necesitamos que alguien me esté diciendo qué es lo que tengo que hacer. Pocas veces nos ponemos a pensar en cómo creamos estas condiciones para que las personas se motiven a sí mismas. Podemos hacer las cosas por disfrute o podemos hacer las cosas porque las consideramos importantes. Esta motivación es la motivación autónoma de yo quiero hacer algo. Mientras que tenemos otro tipo de motivación que tiene que ver cuando hacemos las cosas porque quiero ganarme una recompensa, porque quiero evitar un castigo o porque me siento culpable, me da vergüenza o porque necesito mostrar mi valía personal. Esta motivación se llama motivación controlada y esa motivación controlada tiene que ver con el yo tengo o yo debo hacer algo. Mi nombre es Lenia Matos. Soy doctora en psicología y soy profesora principal en la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con mi trabajo busco entender cómo los contextos sociales y culturales pueden hacer que las personas encuentren esta voluntad e iniciativa para tener desempeños de buena calidad y para sentirse bien, crecer y desarrollarse. Yo decidí estudiar psicología en verdad desde un interés desde que era pequeña por enseñar. A mí me gusta mucho este vínculo con los estudiantes y las estudiantes. Es algo que a mí realmente me gusta mucho, esta interacción. Decidí estudiar psicología y desde ahí poder aportar a la enseñanza y aprendizaje. Cuando fui a Bélgica a estudiar mi doctorado con la supervisión del doctor Willy Lenz, yo empecé a trabajar en teorías contemporáneas de la motivación. Yo empiezo trabajando con la teoría de las metas de logro que habla con respecto a los estudiantes y cómo los estudiantes, las razones para estudiar pueden ser para aprender o porque quieren ser los mejores de la clase o evitar ser los peores. Es así como yo entro en contacto con teorías de la calidad de la motivación. Y posteriormente empiezo a trabajar con esta teoría de la autodeterminación que nos habla de que hay tres necesidades psicológicas básicas que tenemos todas las personas, que son el sentirnos autónomos, el sentirnos competentes y la relación. La teoría de la autodeterminación trabaja cómo crear estos contextos que me ayuden a satisfacer las necesidades psicológicas básicas, que me ayuden a tener una motivación más adaptativa, una motivación autónoma para lograr los mejores resultados. Y lo que encontramos ahí es que cuando los profesores promovían metas de aprendizaje, cuando las personas, cuando los profesores promovían que los estudiantes se preocuparan por comprender el material, dominar el material, los estudiantes también tenían o se ponían o seguían, adoptaban estas metas de aprendizaje, de querer aprender, tuvieran o usaran estrategias de aprendizaje profundas y tuvieran un mejor rendimiento académico. Contrariamente, cuando el profesor se centraba en la competencia, en ser el mejor, etc., lo que hacía era que los estudiantes adoptaran estas metas de competencia y no se asociaba con el rendimiento académico. ¿Por qué? Quizás una de las respuestas es que el mejor estudiante solo puede ser uno, ¿no? En cambio, aprender, todos podemos aprender, ¿no? En el contexto de la pandemia también se ha empleado la teoría de la autodeterminación en diversos estudios, tanto aquí como en el mundo, ¿no? Y lo que se ha encontrado es sumamente interesante. Se ha encontrado que para hacer que las personas se comprometan de manera voluntaria e intencional en las diferentes medidas de cuidado personal, como lavarte las manos, quedarte en casa, entre otros, es promoviendo la motivación autónoma. Es decir, es que las personas encuentren la importancia de todas estas medidas, ¿no? Se ha apelado o se quiere apelar solo a la mano dura, haciendo que la gente se sienta culpable, a crear miedo entre las personas en las campañas de comunicación. Y en verdad lo que más ayudaría es a cómo hacemos para que las personas voluntariamente acepten lo que se está pidiendo para tener mejores resultados y para que nos asentamos agentes activos de nuestra actuación. Este tipo de motivación dura en el largo plazo. En cambio, la motivación controlada, la obligación, presión de tener que hacer algo, el yo tengo que hacer algo, funciona, pero en el corto plazo. Y no con resultados tan favorables como la motivación autónoma. El 2013 creamos el grupo de motivación y emoción, que le llamamos el grupo MOTE. Es muy interesante investigar en motivación, sobre todo por las aplicaciones que estas pueden tener. Lo que hacemos es ver cómo esto se puede aplicar a contextos familiares, deportivos, a contextos de trabajo, de aulas, al contexto de, por ejemplo, de salud, por ejemplo, cómo los médicos pueden hacer que sus pacientes se adhieran a los tratamientos. Es decir, tiene aplicaciones a cada uno de los contextos en los que el ser humano interactúa. Esta teoría se aplica independientemente de las culturas, independientemente del nivel socioeconómico, del sexo, etc. Entonces, para saber si las personas están motivadas, podemos usar diferentes metodologías. Por un lado, podemos usar cuestionarios que tienen que ver con preguntarle a las personas qué es lo que ellas van a hacer o no. Luego, también tenemos el diseño experimental, que tiene que ver cuando hacemos una intervención y lo que hacemos ahí es evaluar antes de empezar el programa de intervención para ver cuál es la línea base, cómo están comenzando. Luego, hacemos el programa de intervención y luego volvemos después de un tiempo a evaluar para ver cómo estuvo antes y cómo está ahora. Otra manera de ver si las personas están motivadas es a través de la psicofisiología del cuerpo, como por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la presión psicobarbánica de la piel, entre otros que tienen que ver con las medidas fisiológicas. Cuando las personas nos sentimos más motivadas, nuestro cuerpo también reacciona. A nivel nacional tenemos varias investigaciones, pero una de ellas la trabajamos junto con el profesor John Marshall Reed. Se investigó de manera longitudinal cómo los estudiantes percibían a sus profesores al inicio del semestre. Y luego también se evaluó qué tanto compromiso agente tenían ellos. El compromiso agente tiene que ver con cómo yo, de manera proactiva e intencional, puedo hacer cambios en mi entorno. Solemos poner mucho énfasis en cómo los profesores motivan a los estudiantes y en el rol que ellos y ellas tienen para motivar a los y las estudiantes, pero no nos fijamos tanto, no se estudia tanto este lado de cómo los estudiantes también motivan a los profesores. Al final del semestre se volvió a evaluar y lo que se encontró es que los estudiantes que tenían mayor compromiso agente tenían profesores que apoyaban la autonomía de sus estudiantes. Entonces tenemos este artículo que en inglés se llamó The Squeaky Wheel Gets Degrees, que si traducimos a otra frase en castellano es un poco como el que no llora no mama. O sea, si tú quieres tener un mejor profesor, entonces pídelo. Ahora vamos a ver cuál es el modelo que nosotros trabajamos en el estudio de la motivación. Por ejemplo, cuando hablamos de diferentes contextos que apoyan las necesidades, por un lado tenemos contextos que apoyan la necesidad de autonomía, que es un contexto de apoyo a la autonomía versus control. Es cuando hablamos de la mano dura, el castigo, ¿no es cierto? El buscar este control de alguna manera. Y luego para satisfacer la necesidad de competencia o estructura. La estructura tiene que ver con saber qué es lo que se espera de nosotros. Es cuando las expectativas están claras, cuando se dan pautas para hacer las cosas y cuando se da apoyo y guía para conseguir el desarrollo de las habilidades, ¿no? Lo contrario a esto, es decir, cuando el contexto obstaculiza la necesidad de sentirnos competentes, es el caos. Es decir, el caos se da cuando no tenemos claro qué es lo que se espera de nosotros, no tenemos claro cómo hacemos para seguir estas pautas, incoherencias, no hay esta relación entre lo que me dicen que haga y lo que realmente vemos que las personas están haciendo. Un ejemplo de caos es lo que sucede o ha sucedido o está sucediendo con las pautas que se dan para la pandemia. Se dan ciertas pautas, pero no resultan claras sobre cómo se van a ejecutar. Y esa confusión causa más bien esta frustración. No sabemos cómo sentirnos eficientes, no sabemos cómo hacer para efectivamente cuidarnos, ¿no? Y en este sentido, este ambiente caótico hace que de alguna manera finalmente la gente haga lo que cree conveniente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay esto que mencionábamos, estas incoherencias, ¿no? No puedo ir a la playa, no puedo hacer algo, pero sin embargo otras cosas sí se pueden hacer. Y tú dices, pero ¿cómo? Estoy viendo que el centro comercial está lleno de gente, ¿no? Pero yo no puedo ir a bañarme en mi espacio. Y se dice, claro, pero si yo voy a la playa se va a llenar de gente. Pero estamos viendo que por otros espacios están llenos de gente y no se hace nada. Es muy importante que las reglas sean claras. Y en ese sentido creo que se ha tratado de promover una motivación controlada de tienes, debes, la multa, etcétera, que más bien te lleva a la oposición. Yo creo que no es que los peruanos seamos caóticos, sino que ni que tendemos al caos. Más bien lo que trabajamos y estudiamos en esta teoría es que las personas tenemos de alguna manera esta orientación para crecer y desarrollarnos de manera saludable. Lo que sí creo es que tenemos un ambiente que no es tan estructurado en todo sentido. O sea, tenemos estas maneras de pensar que no nos ayudan, ¿no? Las criolladas, por ejemplo, ¿no? Lo voy a decir así, el sacarle la vuelta al sistema, ¿no? Por un lado, necesito que me estén vigilando. Cuando nadie me vigila, yo hago lo que quiero. Pero luego también tenemos el caos. Es decir, las pautas no son claras, las expectativas no son claras, las consecuencias existen unas veces sí, otras veces no, para unos sí, para otros no. Resultados, los peores resultados. Desde la mirada que ya tengo a nivel de mi trabajo, pienso que podemos hacer mucho desde el lado de la motivación. O sea, es lo que yo trabajo, es lo que creo que puede ayudar muchísimo, porque tiene que ver con que las personas entiendan por qué hacen lo que hacen. Cada vez que he trabajado esto, no solamente en las intervenciones, pero también cuando trabajo en mis clases o talleres, el que las personas entiendan por qué se comprometen a hacer algo, ayuda muchísimo a reflexionar y luego poder dar un cambio, o digamos, poder acercarse más a una motivación que sea más alineada con sus valores, con la importancia. Y en ese sentido, creo que la psicología nos ayuda a entender qué pasa en las personas, qué los motiva, qué los mueve, ¿no? ¿Y por qué creo que esto es importante? Porque la motivación produce. Creo que a partir de los resultados de las investigaciones que existen aquí en el mundo, creo que es importantísimo apostar por crear contextos que apoyen las necesidades, ¿no? No solamente para sentirnos mejor, sino también para lograr mejores resultados, resultados más adaptativos en los diferentes contextos en que los podemos aplicar, ¿no? Entonces, soy una convencida a partir de la evidencia de que sí podemos trabajar para ello, ¿no? Y creo que esto puede ayudar a que tengamos, pues, un mejor futuro, ¿no? Que no pensemos que necesitamos el control, que no pensemos que necesitamos la mano dura, que necesito a alguien que me esté vigilando y que aprendamos a dar pautas explicando por qué es bueno seguir las pautas, qué esperamos de esto y siendo coherentes con las consecuencias. Porque un ambiente que apoya la autonomía no es libertad absoluta y que cada uno haga lo que quiera, no es dejar hacer, dejar pasar. Es tener reglas, pero asumir las consecuencias también de las reglas, que no son castigos. Un castigo es algo que se aplica de arriba abajo. Alguien te aplica un castigo. Una consecuencia es algo que sale a partir de lo que yo he hecho, porque todo lo que hacemos tiene consecuencias. Pero es importante cambiar, no esperar que sea un castigo el que se imponga, sino más bien reflexionar a partir de lo que hacemos y las consecuencias que tiene esto. A lo largo de mi vida académica y mi vida profesional y que también han impactado en mi vida personal, he tenido a muchos mentores o personas que me han apoyado. Y posteriormente, gracias al apoyo de la PUC, porque la PUC nos ha brindado muchos recursos para poder traer profesores con quienes interactuamos, discutimos nuestros proyectos de investigación y además tenemos colaboraciones para escribir artículos y trabajar de manera conjunta. Yo les recomendaría a las personas, a los estudiantes y las estudiantes de psicología, que se nos hacen muchas consultas sobre cuestiones que a veces son un poco controvertidas, controversiales, ¿no? Y entonces yo les digo siempre, respondan desde lo que dice la evidencia empírica. Y en ese sentido es por eso que yo soy una convencida de que podemos trabajar para cambiar nuestra realidad.